Una carta que yo guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Que se abaste en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquello guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Que se abaste en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Puede ser feliz Caminando de la cara entera gente Yo te quiero hacer Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una carta que yo guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Que se abaste en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquello guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Que se abaste en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies de calzo como un niño que adora En sus cabellos largos como un sol que cantora Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta barraquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que despedamos juntos esa zona De Santa Marta, de la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con el traco y el chacleta Que se pique el botel de muestra, se perona Después de guerra y se va a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleve a todos lados Vallenato, descontrolado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que se va a costar mi corazón Yendo por ti, yendo por ti La canción para Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se me pique el botel de muestra, se perona Después de guerra y se va a Barcelona